Hola amigos, este día el canal se viste de fiesta Nos acaba de llegar la GoPro Hero 11 Acaba de ser lanzamiento el miércoles 14 Y nos acaba de llegar el día 16 Viernes 16 Aquí está, en esta caja Y acompáñame a hacer el desempaquetado La opción que compré es la de la cámara más los accesorios En total, y haciendo los descuentos Salió en 427 dólares en total Estaba loco por abrirla Estaba en la calle en el momento en que llegó el paquete Y son las 10 de la noche Y tenía que grabar este video porque es que ya estoy loco por abrirlo Y a ver que trae el paquete A ver, ya sé lo que trae el paquete Pero es la primera vez, ¿no? Que me llega Tengo una GoPro nueva, acabada De salir al mercado Esta es la factura de compra Aquí está, aquí está la tarjeta Junto con el paquete que adquirí viene una tarjeta De memoria de 32 GB Scan disk Ahí está Le soy sincero, no creo que los accesorios, todos los accesorios que van en esta cajita Así que por eso es que estoy Ahora un poco intrigado Con lo que hay acá La bolsita Miren la presentación Aquí está el sello de seguridad Y se lo quitamos Sella de seguridad Y está la bolsita Aquí no debe venir todo Es imposible que venga todo Vamos a ver Ah, sí Con susto, pero sí Aquí está Este es uno de los accesorios Es para andar en el mar Para que flote Aquí se coloca la cámara Bueno, vamos a dejar la cámara por el final Este accesorio es para poner en la cabeza Ajá Con sus Con sus gomitas acá para que no resbale Ok Esto es uno Esto es para No tengo idea ahora Para que es Este es para poner acá Tengo unas pegatinas para poner en el casco Baterías Miren, con estas baterías nuevas Que ha sacado Pro Tiene Yo sé que son Que tiene un buen amperaje Desde aquí no puedo ver el amperaje Pero sé que son Que es bastante Tiene dos baterías Y Tarán Bueno, a ver ¿Qué más trae la caja? Carle para cargar USB-C USB-A Dos tornillos Dos tornillos Dos tornillos Típicos tornillos De GoPro No hay más nada Está bonita la bolsa Guía rápida Unos stickers Unos stickers Y ahora La GoPro Les estoy sincero Muy pocas veces Tengo la oportunidad De coger algo nuevo Usualmente Lo consigo de eBay Algunos productos Los consigo de eBay Que son de uso De segunda mano Y muy pocas veces Tengo la oportunidad De tener algo así Acabadito de sacar Prácticamente Apenas hace dos días Que salió al mercado Aunque mucha gente Tiene ya productos Y los he visto En YouTube Las revisiones Esto no se ve tan fuerte ¿No? Ok Vamos a sacar Los protectores De las pantallas El cámara Más Debo 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 vamos a ver el manual porque no sé ni cómo sale la batería se hizo la luz es solamente alar acá se ala y se suelta la pestañita fácil dice que hay que hacerle un update vamos a ponerle la batería y la SD SD card colocamos la memoria SD cerramos y salió la primera pantalla lo configuramos en inglés es by using this GoPro I agree to turn around the ball ok quick dice que la unamos al teléfono a la aplicación de GoPro que es quick ok con el GoPro con el camera pair y está se está emparejando ok ya se emparejó ok ok install update continue es un cuerpo bien robusto bien robusto ahí está el 11 tiene tiene un sensor más grande que que la GoPro 10 tiene otra versión de estabilización más más avanzado mientras que se está actualizando vamos a colocar este accesorio este accesorio acá una bonita de seguridad y quedaría listo esta esta empuñadura no tiene la facilidad de quedarse así que muchas otras que son de que son copia no no tienen no lo hacen bueno ahora tengo que aprender a usarla porque realmente no sé tengo que empezar a trastearla y ver algunos videos en YouTube para ver cómo funciona y cómo y cómo ponerle el estabilizador porque el estabilizador ahí está un poquito bueno ya mañana lo que haré es aprender a cómo configurarla a esperar que se cargue la batería completamente está en 17% y para darle una mejor experiencia de configuración de la cámara porque actualmente no sé cómo operarla solamente algunos videos pero no la he tenido en mis manos y no sé cómo hacerla así que nos vemos en otro video no sé